Porque te quiero y te adoro con todo el alma A ti te ruego, no me abandones No seas ingrata, no me desprecies No me destroques mis ilusiones Si tu destino es pagar sin rumbo Sigue tus pasos, no te detengas Aquí me dejas, en este mundo Solo esperando a que tu vuelvas Solo le pido a mi Dios eterno Que me de fuerza para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Así mi pena voy a acabar Mi sufrimiento no se conmueve Eres muy dura de corazón Tus sentimientos son diferentes Que rebositas por mi dolor Solo le pido a mi Dios eterno Que me de fuerza para aguantar Que me de fuerza para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Así mi pena voy a acabar Que me de fuerza para aguantar Que me de fuerza para aguantar Como buscando kell權 Gracias.